¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy KirbyPlay y estamos en un nuevo video de Dishonored, estamos en el episodio 8 Como ustedes ya sabrán, imagino que habrán visto los otros episodios Y hoy nos queda reunirnos con Samuel, así que sin más, vamos a ver si me puedo subir aquí Aquí no hay nada, imagino que con el poder este, porque tenía un poder que podía... Tenían miembros de la guardia, este barrio es ahora zona de elevado nivel de infección Hay que escoltar a los residentes a sus barrios adyacentes o entregarlos para su deportación inmediata al barrio anegado Manteneos en posibilidad de que el personal cualificado haya terminado de retirar los cuerpos infectados Van cambiando los mensajes, van cambiando Por acá se supone que puedo bajar aquí Informar de los familiares fallecidos al censador local de muertos Se supone que ya no hay nadie, ok Aquí había dejado un hombre, si no me equivoco Ah, ya se fue, increíble Bueno, vamos con Samuel directamente Con Samuel, Samuel, como le diría yo Por aquí había comida que me la dejé justamente por este tipo de cuestiones Así que sin más, espero que no haya nadie despierto Creo que no Y aquí hay un camino, no sé sinceramente por qué me dejan ir por este camino Pero imagino que nada está hecho al azar Tal vez puedo encontrar algo por aquí Eh... O aparentemente nada Ok, un pez Bueno, sin más Imagino que vuelvo con Samuel No sé qué ocurriría si caigo al agua Y muero Tal vez no sé nadar Tal vez sí Ok, volvamos Eh... What? Esperen, esperen Oh, ok Aquí no es Esperen ¿Dónde tengo que ir? Vamos a comernos este pinche de rata que está buenísimo Holger Square Ok Hay que ir ahí No sé por qué pensé que tenía que ir Bueno, que Samuel iba a estar acá Imagino que Samuel va a estar en otro lado A ver Me estoy corriendo todo lo más rápido que puedo Vamos por aquí Hay que ir ahí Por cierto, acá una vez salvé Le salvamos la vida a un hombre Y nos dijo Que había una caja fuerte No sé en dónde Y me dio la combinación No sé realmente dónde será eso Pero Estaría bueno encontrar esa caja fuerte Bueno, acá hay un montón de ratas ¿Están persiguiendo? Ah, bueno Mejor Mejor porque no me gusta para nada Que las ratas me persiguen Me hay que ir por ahí Me dijo algo De un barracón Si no me equivoco Pero no sé dónde queda, la verdad A ver, déjenme ver Porque siempre aparecen Eh... Misiones secundarias Reúnete con Samuel el barquero En el patio trasero de los decanos Ah, ok Ah, eso Había una opción Que era no matar Al... Al Capitán Curno Uno de este Y también había otra forma De no matar al decano supremo Y hacerle pagar Eh... De otra forma Que era ponerle la marca del hereje Y con eso Ojo ¿Y esto qué es? ¿Por qué no se puede abrir? ¿Qué llave debería tener yo Para poder abrir esto? Ahora ya... Ahora ya me quedo Con la intriga ¿Y por acá abajo qué hay? ¿Qué es este lugar? ¿Y este hombre quién es? Un miembro de la guardia Vamos a llevarnos Esto y esto Eh... ¿En qué lugar estoy? No lo sé Pero es bastante interesante Aparentemente se pueden venir por aquí La cuestión es que... No sé ya qué estaba diciendo Ah, que me quedé Con la intriga de... De saber si se puede abrir Esa casa No lo sé Tal vez lo... Tal vez estaba... Alguien tenía la llave Y no me di cuenta En su momento Pero bueno Tenemos que ir por aquí Se supone que por acá Va a estar Samuel Abrimos Y ahora le voy a después Entonces tenía que encontrarlo Dentro de aquí No afuera A ver Entremos Ajá ¿Dónde está Samuel ahora? Ok Hay que ir por ahí Comprendo Acá era donde habíamos liberado a... A Martín O a Martín No sé cómo se le diga La verdad Que estaba atrapado en este lugar Y vamos a ir A ver ¿Por dónde es? Ah, tengo que entrar ahí de vuelta Porque yo me había ido Y estaba haciendo mal las cosas Porque en realidad era por acá A ver Subimos Subimos Por acá Ahí estamos Y aquí había que usar mi poder para subir ¿Qué es esa cosa? No entiendo la verdad Bueno, no importa Vamos por aquí Entonces tengo que ir en aquella dirección Interesante este Samuel Las cosas extrañas que hace Ah, claro A mí me parecía Que por acá Había gente todavía Ok Que todavía hay gente por ahí Y no sé si por acá es por donde puedo pasar O no Por ahí había agarrado ya las cosas que habían Imagino que puedo ir por aquí A ver De alguna forma yo creo que puedo pasar por este lugar Ok Vamos a ver El tipo no se enteró ¿No se enteró? No me mienta Que no se enteró Vamos por aquí entonces Y si no me equivoco Si iba por acá Podía entrar al lugar como de la perrera ¿No? En el que Habían unos perros ahí Imagino que tendría que pasar No creo que lo hagan porque sí a eso Imagino que tendría que pasar Ahora mismo sí o sí Ok Aquí era donde le robamos al guardia Ya sé que estaba Que le robamos Sus moneditas que tenía ahí Y vamos por aquí Por ahí no puedo pasar Imagino Y entonces Subimos directamente Ya sin más Nos agarramos Subimos Esto es hacia ahí Saltamos Y muy bien Aquí se supone Se supone Que no debería haber nadie Porque ya Nos encargamos De la situación Aquí estaban Las perreras Que la verdad Tengo bastante intriga Puedo ir por aquí Donde está esta gente Ojo O puedo ir por las perreras Las perreras directamente Solamente no sé Voy a ir Solo por curiosidad Me voy a meter Esto no se puede abrir No No Me voy a meter solamente Por curiosidad aquí Porque No sé Las perreras Vamos a ver A ver F F E4 No tengo De los De los anestésicos Estos Estaría muy bueno Poder fabricarlos La verdad A ver Me puedo Meter ahí Vamos a evitar Cosas extrañas Vamos a pasar por aquí Ok No sé para qué es esto La verdad Cuál es el motivo De estos lugares Creo que algún motivo Debe haber Ojo que ahí están Los perros Y se van a enterar ¿Qué es eso? ¿Qué carajos? ¿Eso es comida o qué? O sea Es comida que están comiendo Los perros Así que yo imagino que A ver A ver Cojo El sujeto pasa Imagino que será Y el sujeto Se queda ahí Increíble Y por acá No puedo seguir pasando A ver ¿Cuál es la gracia De venir acá? Sinceramente Me gustaría saber ¿Tiene alguna gracia Alguna lógica Esto? Todavía te dura El sabor De ese afligido En la boca ¿Y qué sí? Eso es Pero mira que dientes Eres todo un monstruo Desde luego Si lo mato Bueno Matarlo Si lo Lo dejo inconsciente Los perros Harán algo Imagino que acá No hay nadie A ver Me voy a Voy a bajar ahí Y me voy a ayudar Ojo Como que los perros A ver Esas monedas No me parecen Lo suficientemente No me parecen Lo suficientemente Importantes La verdad Estoy muy tenso Las monedas Esas no me parecen Lo suficientemente Importante Como digo ¿Qué cosas hay? Acá hay más Lugares para Meter perros ¿O qué? Ojo Bueno A ver No sé Si quiero Meterme Sinceramente En estos lugares Ok Esto aparentemente Es Comida Ok Leemos esto Ajá No sé No sé Ni para qué Me metí acá La verdad Me subo aquí Me siento más seguro La verdad Imagino que es para Me subo aquí arriba Para encontrar Cosas Ajá Ok Y por ahí Había algo Si no me equivoco Ojo Que te casen un poquito Increíble Increíble Para nada Quería hacer eso Para nada Pero bueno Ya ha ocurrido Espero que solamente Sea uno Voy a meter aquí Aquí hay Virotes Ajá No puedo ayudar más Y una botella Ok Sin más Me vuelvo a subir ahí No sé cuál es el motivo Sinceramente De meterme acá Imagino que Para encontrar Cosas A ver Vamos a bajar aquí A la oficina Ok Y esta es la salida O sea Era como un camino Ah Ok What Espera Estoy en otro lado O sea Bueno Tiene sentido Yo pensé que iba a ser La misma salida De antes Pero no Abrimos esto Y aquí Hay otra salida Que es este lugar Ok Abrimos aquí Estoy en el lugar este Ojo Como no me ha visto Como no me ha visto Como no me ha visto Carajo no me interactuaba Ok Entonces puedo subir Si no me equivoco Vamos a pasar por ahí Directamente Y ahora Tengo que intentar salir Si por acá entré una vez Me gustaría salir por la ventana A ver A ver Abrimos Aquí es donde murió Este Ah Que lo dejaron Bueno Todavía está acá Lo dejan ahí Al tipo Sin problema En realidad Yo me di cuenta Que Acá era donde Me debería haber puesto Cuando Esperaba que ocurra Lo que tenía que ocurrir Que era que muera El decano supremo Entonces Tengo que ir Ahí Ok Pasamos por aquí Podría usar el poder Para cruzar De un lado a otro Pero No sé La verdad Me da Como un poco de fiaca Imagino que es más fácil Cruzar de esta manera Vamos a cruzar Por aquí Tenemos que ir A la parte De atrás Entonces Como el patio En este lugar No estuve Imagino que ahí Habrán un montón De cosas interesantes Para encontrar La verdad Pero Bueno Si lo estamos haciendo En sigilo Nos estamos perdiendo Ese tipo de objetos Probablemente El juego Me lo pase Más adelante Pero matando A todos Sin más Porque Me está gustando Bastante Este juego Y acá Ya He terminado Vamos a bajar Ahí Y vamos a bajar Ahí Ok Ok Entonces acá Es donde Puedo irme Ah Espera Yo estuve acá Y no me fui Ok Comprendo No necesito comer Abrimos Ir al patio trasero Y acá debe estar Samuel Imagino Debería Pulsamos A ver Ok O la entrada Era Ah Entonces Tenía que Continuar Por acá Acá Es donde Salvamos Al sujeto Que salvamos Al tipo De que De que Lo maten Ese está Inconsciente Y me dio La contraseña De la caja fuerte Que imagino Que estará Más adelante Entonces A ver No sé Si por acá Habrá gente Ojo Que sí Que hay gente Hay gente Cursamos Por acá Cursamos Por acá Por acá Subimos El tipo No se le ocurre Mirar para arriba ¿No? Y vamos Por aquí Ahí hay algo Aparentemente No hay nada A ver Y acá atrás Hay algo Aparentemente Tampoco Vamos a salir Ah Necesito La sabe O sea Que tengo Que dejar Inconsciente Al guardia Seguramente Ok Ok Me gustaría Tener Virotes De los Para dejar Inconsciente Ojo Ojo A ver A ver A ver Me estás Obligando What Interesante Aquí tenemos La llave Me dice Que hay una runa Cerca Vamos a ver Vamos a ver Si hay una runa Cerca Si es verdad Ojo Está ahí A 19 metros Increíble A ver Entonces está Del otro lado Imagino Ok Estará Estará Del otro lado Estará Del lado Donde está Samuel Vamos a ver Usamos el poder Para teletransportarnos Ahí What ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso quieres Que nos descubran? ¿Dónde está El sujeto Este? Ok Es uno solo Ok Son dos Y tienen un perro Increíble Ojo Ya hemos quedado Un poco Seis El corazón Está El talismán Está Por ahí Bueno Bueno Que se me pone Tonto el perro Se me pone Tontito el perro Bueno Bueno ¿Qué hago ahora? Corre perra Corre Se me vienen Se vienen por mí Primero Primero matamos A este sujeto Y después Matamos Al perro ¿Pero qué carajos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a morir Voy a morir Me voy a subir acá Me voy a subir acá He muerto He muerto De una forma muy estúpida Dios mío ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué pasó No sé qué pasó A ver Espero que me haya dejado En un lugar cerca Ok Por acá Recién Increíble Increíble Acá están las ratas Malditas Estas Por acá me puedo meter ¿Qué se supone Que hay acá? A ver Ok Vamos a leer esto Se han llevado Las siguientes Niñas de la granja Ajá Ok Esto Tengo la salda aquí Ok No hace falta Bueno Mejor No hace falta Intentar dejar inconsciente Al guardia Ni nada Aunque ya lo habíamos hecho Antes Acá hay pan Y no sé qué Ok Esto La muñeca Tiene el elixir este Ah ya no puedo llevar más Bueno Bien Supongo Y por acá Podría usar la rata Para pasar hacia otro lado Me imagino Pero vamos a subir Por aquí Y vamos a ir Al patio trasero Que era Ok Vamos a ir Ahí Igualmente Este sujeto Lo voy a dejar ahí Tenemos la llave Se supone Está del patio Trasero también Y ahora Y ahora podemos pasar Por aquí Está complicada la cosa Ya que hay agujeros Para pasar con las ratas Abre Voy a Ponerme Talismán Para Para la cuestión De poseer las ratas Ajá Vamos a usar esto Pulsa Clio izquierdo Para fundirte físicamente En el cuerpo De cualquier animal Durante un tiempo Para poner fin A la posesión Vuelve a pulsar El clio izquierdo Si tu anfitrión muriera Sufrirás el mismo destino Los animales pequeños No pueden sobrevivir Al proceso De posesión Al nivel 2 También podrás Puedes poseer a personas Mientras Estés dentro De otro cuerpo humano Eres demasiado Torpe Para hacer Nada más Que movimientos básicos Como abrir puertas O llevar objetos Ok Me interesa Me interesa Entonces Aquí Se supone que puedo poseer A la rata ¿Cómo hago para poseer A la rata? Me hacía clic izquierdo ¿Qué carajos? Pero si no se A ver ¿Será clic derecho? ¿Será sin tener Nada en la mano? Ah Ok Aquí 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 Comprendo Entonces Le doy A la rata Ojo Y ahora Me meto por aquí No sé cuánto tiempo Dura esto Ok Puedo correr Por aquí ¿Hacia dónde tengo que ir? Tengo que ir por acá ¿No? Sí Aparentemente Increíble 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 No me ha salido Lo de la rata Tendría que hacerlo más rápido ¿Puedo subirme a algo? Por favor Muere perro Muere 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 Eh Carajo Increíble A ver el perro El perro El perro se murió también Uff Eh Yo pensé que lo de la rata Iba a ser No sé Como algo Que me iba a durar más tiempo ¿Por qué la oficina ¿Por qué la oficina de seguir en el patio trasero? ¿Qué carajo? ¿A dónde tengo que ir? A 85 metros Ok Entonces puedo cruzar ahí Cruzar ahí Voy a tomar esto A ver ¿Qué se puede ver por aquí? Vamos por aquí E imagino Ojo Ok Ok Ya Esto me está gustando un poco más Aquí creo que no hay nadie Pero había visto que por ahí podía encontrar cosas Y aparentemente no había nadie ¿Qué es esto? Dardo Al fin Dardo Pero bastante tarde la verdad Lo de los dardos anestésicos Esto Y puedo pasar por ahí con la rata Pero no sé para qué la verdad Y bueno Sin más Creo que me he perdido de varias cosas Cerrar 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 Voy a correr Voy a correr Voy a correr Acabo de pasar un dardo anestésico ¿En serio? Increíble Bueno imagino que los sujetos ya no podrán venir acá O no sé Me voy a agarrar de aquí Y se supone que debo bajar por acá Bueno Increíble Las cosas extrañas que he hecho hoy Bajamos por la cadena Bajamos Imagino que Si hago así Bueno No tiene sentido la verdad Pero bueno No tiene sentido lo que acabo de hacer Me suelto Ahí estamos Y aquí está de nuevo Mi amigo Samuel Soy Samuel Si me imaginaba Vamos a hablar con Samuel ¿Qué ha pasado? Como que he oído Campbell llevaba una vida acomodada Quizá yo no sé a quién para decirlo Pero los hombres de fe no deberían vivir con tanto lujo Nos vamos Nos vamos Si volvamos a Juan Lo que pasa es que me dejo talismanes y cosas así Yo no sé después si yo podré volver a estos lugares La verdad Es que la cuestión de los talismanes Creo que es bastante interesante y bastante útil A ver Aquí está A ver A ver A ver La cuestión de los talismanes Hay bastantes talismanes por todos lados Y sería una lástima que no los agarre Imagino que más adelante los podré agarrar igualmente Bueno Si Nos vamos a ir Nos vamos directamente Volvamos Muy bien Vamos Reúnete con Samuel Lo hemos completado correctamente Ok Estadística de misión Enemigos eliminados 17 Civiles eliminados 0 Alarmas disparadas 2 Personas inconscientes o cadáveres descubiertos 17 Caos global total actual Elevado No has matado a nadie No la completé Fantasma nunca descubierto tampoco Acciones especiales Ha ayudado a Doña Andrajo A infectar a la banda Bottle Street Ha rescatado a Gris Bla 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 Y Eh Ok No me dice si lo hice con honor o no Pero bueno Vamos a continuar Directamente Entonces aparentemente Puedo volver Y volver a hacer las misiones En cualquier momento O como funciona la cosa Con la tontería Lo de volver con Samuel Me llevó media hora Ojo Ojo que hicimos lo de Lo de Doña Andrajo ¿Qué está pasando? Jota Vamos a ver Doña Andrajo Perdón Doña Andrajo Directamente Sinceramente No sé si lo hice en este episodio O en el anterior Eh Ah Ok Tengo que hablar con ella Si está vivo Si está vivo Gracias Corvo Gracias No no es nada Ok ¿Qué me ha dado? 100 monedas Bueno Ok Me parece Perfecto la verdad 100 monedas No viene nada mal Esta La puedo hacer algo El almirante Acertó al reclutarte Nada ha sido igual Desde que el no regente Asumió el poder Pero al menos Campbell ha muerto Y mi tío vive Interesante Bueno Imagino que tengo que ir a hablar Con Los conspiradores Ok Pero antes de hablar Con los conspiradores Por aquí Vamos a ir dejando El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado No olviden dejarme un me gusta Suscribirse Y activar la campanita Para que notifico Suba video de nuevo Nos vemos la próxima Y chau chau Las piezas están en juego Chau chau